¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un show y en este caso a nuestro show número 300. Porque esto es esparta, ¿no? Y pensaba que vendrías espartano hoy, de 300, ¿no? No, no, no. ¿No, Sebas? No, 300 programas, no hemos hecho nosotros los 300, pero sí que, bueno, son 300 programas para GSM en español. Sí, y 300 programas que nos habéis aguantado y eso hay que agradeceroslo porque sin vosotros esto no sería posible. Así que muchas gracias a todos vosotros que estáis detrás de la pantalla. Sí, por supuesto, en el programa de hoy traemos la nueva Pinarero de Mountain Bike que hace rato que la vemos en competición, pero recién ahora sale a la venta. También Shimano ha sacado o va a sacar, ¿no? Un grupo nuevo totalmente wireless, es lo que se rumorea y un montón de novedades más. Sí, así que metamos el globo y empecemos. Y empezamos el show con la preventa de la bicicleta Van Riesel que utiliza el equipo de cablón AG2R, la réplica exacta y, bueno, es noticia porque es que ha durado muy pocas horas a la preventa, ni siquiera a la venta. Es decir, para saber cuántas bicicletas van a producir de estas, hicieron una preventa en su web y, nada, en un abrir y cerrar de ojos, fulminadas todas, vendidas, agotadas. Nos hemos intentado poner en contacto con Decathlon para saber cuántas bicicletas habían vendido, pero no lo sabemos, aunque, bueno, es una noticia que impacta, interesante, sobre todo. Estamos hablando de la nueva Van Riesel, ¿no? La que lleva el equipo AG2R, anteriormente AG2R en la Mundiales, que cambió sus bicicletas BMC por las Van Riesel y no le ha ido nada mal porque en lo que va de temporada lleva 16 victorias, creo. Sí. Así que realmente le ha ido bastante bien porque estas victorias son más que las que consiguió en todo el año pasado. O sea que ya vemos que la bicicleta no es que la bicicleta, calculamos que no es un tema de bicicleta, pero sí que le ha venido bien la motivación, ¿no? De cambiar un poco de todo, ¿no? Porque han cambiado ropa, casco, etcétera, etcétera. Y, bueno, esta bicicleta, obviamente, una de las cosas que ofrece es tener unos precios más bajos que sus competidoras, ¿no? A misma calidad de componentes, tener un precio más reducido. Sin duda, bueno, algo que el público agradece. Sí, sí, es que ha entrado como elefante en una chatarrería Van Riesel y la verdad es que impacta por el rendimiento de las bicicletas, también por el precio y, sobre todo, porque leyendo entre líneas esta noticia te das cuenta de que han abierto la guerra a ver quién es la marca que empieza a sostener estos precios. Bueno, sostener, ¿no? A bajarlos, ¿no? De los precios a los que veníamos y, bueno, para nuestro motor. Esto, para mí, es un ejemplo de que puedes tener bicicletas de alta gama a precios cada vez un poquito más razonables. Sí, bueno, fue siempre una de las, digamos, de las cosas que ha hecho Decathlon, lo que pasa que muchas veces, por no tener esta exposición en un equipo grande, en el ciclismo, digamos que no era, Van Riesel no era una marca considerada, ¿no? Porque, bueno, todos lo asociaban solo con Decathlon, Decathlon, cosas baratas, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que siempre ha producido cosas de calidad. Estamos hablando que, supuestamente, la bicicleta, que es réplica, réplica, vale alrededor de unos 9.000 euros. Sí. Con todo Durace, con ruedas altas, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay una versión que sería una versión con Ultegra, exactamente, ruedas SIG 404, una rueda de muy buena calidad y estaría sobre los 5.000 euros. La verdad es que, vamos, han empezado la batalla por los precios, otra vez, que sean coherentes en el mercado de las bicicletas. Ya hemos visto, ¿no? Como otras marcas como Caño, ¿no? Habla de la democratización del rendimiento buscando, pues, bajar los precios que se habían desorbitado. Y veremos si esto, pues, hace al final que haya una ola, una tendencia, que todas las marcas empiecen también a replantearse si tiene sentido vender las bicicletas a los precios a los que estaban. Sí, está claro que no están regalando la bicicleta, ¿no? 9.000 euros es un precio muy elevado, pero, bueno, estamos hablando que es una bicicleta tope gama, que solamente el grupo Durace vale unos 4.000, 4.500 como editor de potencia. Y, bueno, pero son opciones, ¿no? Además, también, entre comillas, se pueden aprovechar un poco, que es la réplica del equipo. Y, bueno, le está yendo bien y eso ha hecho que, bueno, que quizás tenga un precio un poco más alto de lo que mucha gente se imaginaba que podría tener una bicicleta Van Raze o una bicicleta Decathlon. Pero esa es la tope gama. Luego tenemos un montón de gamas que realmente tienen un precio muy tentador. Y ahora seguimos con otra noticia, la de Shimano, que ha empezado a presentar las patentes, que se puede ver que el próximo grupo de Shimano ya va a ser totalmente inalámbrico. Y esto se ha descubierto, pues, a raíz de ir mirando lo que ha empezado a patentar los japoneses. Sí, a ver, hay como una reglamentación, ¿no? Que hay, esto lo vi cuando hice un vídeo sobre otros productos. Y es que cada marca tiene dos, como hay dos épocas en el año donde tiene que presentar qué es lo que va a fabricar, ¿no? Qué es lo que quiere sacar próximamente. Entonces, muchas marcas tienen la obligación de sí o sí, cuatro, cinco, seis o diez meses antes, lo que sean, poner ahí qué es lo que van a sacar. Y es lo que le ha pasado seguramente a Shimano siempre, o lo mismo a Ram, ¿no? Siempre hay gente que está ahí mirando esa lista y han encontrado un nuevo diseño que está sacando Shimano. Y por todas las características que hay en este diseño, parece que va a ser un equipo, un grupo totalmente wireless. Sí, ahora los sistemas D2 que utiliza Shimano son, podríamos decir, semi-inalámbricos, ¿no? Ya que las manetas sí que ya lo son, pero luego siempre el desviador va conectado a una batería central por cable, que es lo que permite el nuevo funcionamiento y con esta nueva patente ya se puede, pues, ver que hay una batería integrada en el desviador delantero, en el desviador trasero también, que permite conexión por cable, en el caso que no quisieses llevar esa batería, pero bueno, es un paso que tenía que hacer Shimano porque ya el Ram trabaja así, con sistema wireless, sin alámbrico, sin cable, Campagnolo con el EPS también lo hizo y era, pues, bueno, yo creo que un paso normal que tenía que hacer Shimano también. Sí, seguramente será el próximo paso, ¿no? Shimano también, allá hace un tiempo sacaron el grupo electrónico de montaña, pero para visitas eléctricas y sin duda, si dan el paso este de empezar a hacer un grupo wireless, podrían empezar a competir también con SRAM en mountain bike, ¿no? Hoy en día es SRAM ese que se lleva, digamos, el gato al agua en montaña, ya que la gran mayoría de bicicletas llevan este sistema y, bueno, eso sería, digamos, como un comienzo, ¿no? De empezar a poder luchar por volver a recuperar un poco el mercado del mountain bike, que sin duda se lo lleva, se lo lleva a SRAM. Bueno, y ya que hablas de mountain bike, pasemos a una de las novedades que se ha presentado en el Seater, la Pinarello Dogma XC, ya es una bicicleta que la hemos visto durante todo el año compitiendo en Copas del Mundo, en Campeonatos del Mundo, incluso se ha llevado el Campeonato del Mundo con Pauline Ferran Perbot, y, bueno, ahora finalmente ya está a la venta. Sí, una bicicleta que se diseñó más que nada para estos dos corredores, ¿no? Bueno, los dos eran, digamos, ciclistas que llevaban otro tipo de bicicletas, otras marcas, bueno, Pauline Ferran, digamos, la ficharon, ¿no? Pero Pitco ya estaba en el equipo, salió campeón olímpico con otra marca de bicicleta, con una BMC, si no recuerdo mal, y entonces Pinarello dijo, esto no puede ser, realmente no puede estar este corredor participando con esta bicicleta, y hicieron una bicicleta para Tom Pitco, con el objetivo de también poder llegar a ganar los próximos Juegos Olímpicos, que son este año, y han trabajado, bueno, al 100% con esta bicicleta, una bici que tiene un diseño diferente, pero siempre diferente, entre comillas, ¿no? Al final son todas las bicis bastante parecitas, pero en este caso han hecho una bicicleta 100% de competición, las vainas traseras son muy cortas para, bueno, tener mayor reactividad, también han hecho como un triángulo en la parte de abajo, ¿no? Buscando la rigidez y la de esta bicicleta, para poder, bueno, ser lo más competitiva posible. Está claro que, de momento, estos son los únicos dos corredores que la han utilizado, les va muy bien, les ha funcionado muy bien, pero no tenemos más referencia porque son las únicas dos bicicletas que había en el mercado. A ver, llamando a Pinarello, por favor, si nos pueden mandar unas bicicletas para probar, ahora que estamos ahí entrando en el mountain bike, a ver, tendremos que probar, ¿no? Cosas también interesantes de esta bicicleta, ¿no? Como veis, el diseño, el diseño Pinarello, con sus líneas, bueno, siguiendo siempre la estética que tienen sus bicicletas. Temas de las suspensiones, también es interesante, que admite horquillas de 100 de recorrido, hasta 120 de la parte delantera y el amortiguador trasero de 90 a 100. Sí, son dos versiones, digamos, está la de 90, el amortiguador trasero, que viene con horquillas de 100 y la de 100, que viene con horquillas de 120. Es un sistema monopivote, como es, digamos, lo más efectivo, entre comillas, en el cross country y sobre todo también permite llevar dos portabidones, que siempre es complicado con un, digamos, con un amortiguador vertical, ¿no? Entonces, bueno, ahora han presentado también la rígida, la que también ha llevado muchas veces Pauline Ferran, que ha ganado con esa bicicleta bastante, porque, bueno, es una bici que a ella le gusta bastante más, y han sacado varias gamas y, por supuesto, a distintos precios. Sí, la Pellinarello XC será la de entrada, la bicicleta más básica, pero más básica, que te viene ya montada con un SRAM, aquí lo estaba viendo, sí, con el Eagle Access. Entonces, estamos hablando de una bicicleta de a partir de unos 7.000 euros y luego ya, bueno, si es doble suspensión, van subiendo los precios hasta llegar a la Dogma XC, que son aproximadamente unos 13.500 euros. Y esa es la bicicleta que, bueno, sería la réplica, ¿no?, de Tom Pico, con esa, digamos, con esos colores, esas, bueno, esas cartas, ¿no?, los naipes que tiene, que realmente, bueno, le dan un toquecito especial. Sí, y para finalizar este bloque de noticias, pues una que nos ha llamado mucho la atención, porque nuestros compañeros de GCN estuvieron en el Cioter y se está viendo como cada vez la industria del ciclismo está apostando más por utilizar materiales reciclados, ser más sostenible y, bueno, ser un poquito más verdes y, bueno, se están viendo cosas ya, bueno, de todos los tipos, bicicletas, cascos, componentes. Sí, le hicimos un vídeo que salió el día de ayer donde mostrábamos la E-Goose Bike, que es una bicicleta que está fabricada en 92% en, digamos, de plástico. Solamente lo que tiene de plástico son los discos de freno, calculo que las pinzas y los cables. La cadena es una cinta y 50% de este plástico se saca del mar. A ver de dónde viene el otro 50, ¿no? Ahí hay 50-50, ¿no? Bueno, calculo que será reciclado de otro sitio, pero, bueno, es como que muchas marcas están hoy en día haciendo hincapié en que, bueno, están sacando el plástico del mar, ¿no? De tanto que va quedando, de las redes, de las cosas que la gente tira, etcétera, etcétera, y, bueno, eso también es importante. Sí, quien también aprovechaba las redes eran la gente de Vitoria para el nuevo neumático que ya hablamos de él cuando anunciábamos algunas de las novedades que se vieron en el Taipei Show, pues ahora y en Sea Otter lo han presentado, podríamos decir de manera oficial, el que será el Vitoria Terreno Pro T60 Mixed Gravel, que está hecho con un 92% de materiales reciclados y que tiene unas altas prestaciones, tanto en durabilidad como también resistencia a los pinchazos, así que tiene buena pinta. Sí, también aquellos que ya no escuchen más CD de música, se los pueden mandar a la marca Láser porque, bueno, están haciendo cascos urbanos reciclando los CDs. No sé exactamente cómo es el tratamiento que utilizan, pero, bueno, sí que, bueno, se mostró aquí que están pudiendo fabricar cascos urbanos con este material. Y estamos viendo un cambio de aires en la fabricación gracias a la innovación, al uso de nuevas tecnologías, también, pues, intentar hacer una economía más circular, ¿no?, aprovechar y de esta manera reducir el impacto que tiene la fabricación, ¿no?, de componentes de bicicletas en el medio ambiente, porque, hombre, el ciclismo es un deporte limpio, entonces es un deporte verde, hay que, pues, honrar a eso, ¿no?, y ser un poco conscientes. Sí, el deporte es limpio, lo que pasa es que hay mucha gente que a veces no es tan limpio, así que ya saben, ¿eh?, los geles, las barritas, todo lo que llevan al bolsillo. Y, bueno, estas han sido las novedades, algunas traídas del Cioter, otras que han aprovechado esta semana para presentar, y, como siempre, nos gustaría saber cuál de todas estas es la que más le ha llamado la atención. Y ahora sí llegamos a los breves de este programa y vamos a comenzar con las carreras que se han disputado el fin de semana, bueno, la semana pasada. Sí, el domingo tuvimos la decana, la Lieja, Bastoña-Lieja, bueno, uno de los monumentos, la carrera más antigua del calendario, y quien se llevó la victoria no fue nada más ni nada menos que Tadej Pogacar con un ataque en la Redout que dejó a todo el mundo sentado y, nada, a 35 kilómetros de meta se terminó la emoción, ¿no?, digamos, por detrás. Sí que la carrera estuvo muy bien, hubo cambios de guión allí, ataque, y al final, Vardet, ¿no?, se avanzaba al grupo perseguidor, pero un poquito más. Sí, bueno, ya como nos tiene acostumbrado, ¿no?, últimamente Tadej Pogacar suele arrancar bastante de lejos y, bueno, son esos ataques un poco difícil de seguir y donde, bueno, marca un ritmo realmente increíble y por detrás siempre es difícil, ¿no?, nadie quiere tirar al 100% y es bastante complicado. Luego teníamos un Matthew Van de Poe que salía como favorito, al final lograba enlazar al segundo grupo y se llevaba el sprint consiguiendo así la tercera posición. Sí, noveno fue Pello Bilbao y también destacar, ¿no?, tanto Egan Bernal como Carapaz estuvieron allí en el ataque de Tadej Pogacar, Carapaz salió, intentó cerrar ese hueco, pero este esloveno tiene un ritmo, es, bueno, un Messi del ciclismo si lo comparamos porque lo que hace es algo impresionante. Sí, luego tuvimos la carrera femenina que realmente también estuvo muy interesante donde hubo una fuga que fue la que estuvo la gran parte del día por delante, por detrás comenzaron los ataques y a falta de unos 8 o 10 kilómetros entraba un grupo de otras, digamos, chicas y era donde se iba a definir todo, ¿no?, donde se iba a definir la carrera, en ese grupo venían grandes corredoras y finalmente la ganadora fue Grains Brown, creía, parecía que iba a ganar Longo Borghini porque había arrancado con mucha fuerza, había sacado diferencia, pero en los últimos metros la corredora australiana fue la que, bueno, se llevó el gato al agua y en tercera posición fue la corredora del SD Works, Demi Bollering. De momento no estamos viendo esta temporada, Demi Bollering en su mejor momento, veremos ahora cuando lleguen las grandes vueltas qué tal se desenvuelve la corredora y hablando de grandes vueltas pasemos al Tour de los Alpes, que no es una gran vuelta pero es ya la previa al Giro de Italia y aquí quien ha salido muy reforzado es Juan P. López que conseguía su primera victoria como profesional y también se llevaba la general de esta Vuelta a los Alpes. Sí, segundo corredor español en conseguir, digamos, la general en esta carrera en los 50 años aproximadamente que lleva esta carrera de historia. Así que, bueno, desde aquí nos alejamos mucho por Juan P., un corredor que, bueno, está ya creciendo poco a poco. Ya lo vimos el año pasado llevar varios días la camiseta de Rosa en el Giro de Italia pero, bueno, fue una carrera interesante, varios días muy muy duros, es el Tour de los Alpes, son todos los días de mucha montaña y, como dijo Bernal, es previa al Giro que pronto ya estaremos ahí en la primera del año. Sí, y tendremos a Juan P. López que, ya os digo, que llega muy bien. Y no nos vayamos de Italia porque tuvimos la Copa de las Naciones Juveniles, la Heroica Junior, una carrera por etapas y Héctor Álvarez, el español, se llevó la general. Sorprendente resultado, bueno, no sorprendente porque está firmando una temporada muy brillante que ya ha hecho que firme para el equipo Lidl Trek Continental de cara al año que viene. Sí, impresionante, cada vez más jóvenes. Y para terminar con la competición vamos a la flecha balona que se disputaba el día miércoles, si no recuerdo mal, y donde Katia Nyumadoma se llevaba la victoria. Es esa carrera que termina en el muro de WI. Tremendamente duro, parece que los corredores no llegan, o sea, no llegan más. Están a 200 metros y no llegan. Fue una carrera muy interesante. Segunda fue Demi Wollering y tercera fue Longo Borghini, que realmente está siendo una temporada impresionante. Ha ganado Paris-Roubaix y de ahí para adelante no se ha bajado del podio. También destacar el décimo puesto de Anne Sante Esteban en unas condiciones dantescas. Tanto en la carrera de hombres como en mujeres tuvieron un clima muy frío, un día de lluvia, incluso en algún momento les nevó, y eso hizo que en la carrera de hombres solo terminasen 40 corredores. Muchos de ellos, de muchos de los grandes favoritos, se bajaban de la bicicleta tiritando. Hay imágenes de Esquelmos que se le veía prácticamente en estado de hipotermia. Y bueno, fue una carrera muy dura y por eso también unos resultados sorprendentes dentro de los nombres que habían en la lista de salida. Pues aquí al final el que aguantó todas esas condiciones y quien se mostró el más fuerte de la carrera fue Stephen Williams, que ya empezaba el año ganando en Australia y ahora se lleva esta clásica. Sí, también muy buen resultado de Buitrago que terminaba quinto y ya sabemos que al colombiano tampoco le va muy bien el frío, no es su fuerte, pero bueno, se ve que está en un buen momento de forma y ha podido aguantar bastante bien y así ha conseguido la quinta plaza. Y para terminar, esta vez nos vamos a el Brasil, al mountain bike porque se disputaba la segunda prueba de Copa del Mundo y bueno, en el short track el que se llevaba la victoria de nombres será Víctor Koresky por delante de Christopher Blevins y en mujeres era la americana Batman. Sí, realmente un circuito interesante, ¿no? Bueno, el short track es un poco más reducido, ¿no? Pero el día domingo ya se competía en el circuito completo donde unos días antes la UCI tuvo que meter un poco de mano para tapar algunos de los saltos y cambiar un poco el recorrido ya que el circuito tenía 16 saltos y bueno, en algunos de ellos si te caías o por lo que fuese estaba un poco peligroso, entonces bueno, tuvieron que hacer un par de modificaciones y nada, un circuito realmente espectacular donde la americana volvía a repetir victoria en la carrera femenina y la que había ganado el fin de semana pasada era segunda. Sí, y en la prueba masculina quien daba la sorpresa era Simon Andrassen con un sprint muy ajustado con Koresky que conseguía pasarle un poco del final y se hacía con la victoria de esta segunda Copa del Mundo. Sí, tercero su compañero Hatterley y como dijimos anteriormente, una carrera que estuvo espectacular, aquello que tenga la oportunidad de verla porque bueno, es increíble, un circuito muy 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 emocionante, decimoctava posición para Josep Choufray y 42 para Valero que no le han salido muy bien las cosas estos dos fines de semana pero bueno, todavía queda para el gran objetivo de cara a las olimpiadas. Sí, y el chileno Vidaurre séptimo que sigue haciendo muy buenos resultados en Copa del Mundo y ahora para terminar estos breves vamos con unas novedades de nuestros amigos de Strava que bueno, han actualizado sus mapas para que puedas descubrir nuevas carreteras, nuevas rutas y añadiendo los mapas de calor para bicicletas de gravel o para bicicletas de montaña para que así no haya confusión y no termines con tu bici de mountain bike de doble suspensión por una pista de gravel o con tu bicicleta de gravel por una trialera con saltos como los de Copa del Mundo. Ahora con esto puedes ver por dónde va la gente, por dónde ha sido tú, bueno, en tus últimas salidas y la verdad que una buena actualización. Bueno, vas dejando como el caracol, la marca, ¿no? En este caso dependiendo de la bici que lleves es el color que vas a dejar. Y ahora sí, para terminar, por cuarta vez, dijimos ya, esta es la carmañola de Camelbak, la de metal que la estábamos esperando, así que pronto la estaremos probando y le vamos a comentar cuáles son las primeras impresiones que tenemos y bueno, aquellos que quieran comprarlo, por supuesto, pueden ir a la tienda online de GSN en español y van a poder conseguir esta que tiene el loguito de GSN. ¿Sirve para el mate, Sebas? No sé, también lo vamos a probar. Lo vamos a probar. El tema es que no creo porque así no sale, me parece. Ahora lo vamos a probar. Pero como haya que chupar va a estar un poco complicado. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Y ahora sí, llegamos al final del programa porque estamos en la sección de comentarios y vamos a ver cuáles son los que han seleccionado para el día de orden. Empezamos con este de Felipe Antonio que nos dice Hola muchachos, ustedes que fueron profesionales, ¿por qué los calambres, los ciclistas profesionales, si ellos calientan antes de cada etapa? Bueno, para empezar, no calientan antes de cada etapa. Eso es un mito. En las pruebas de carretera, las que son largas, no se calientan. Solo las que se sale subiendo, no se calientan. Pero aparte de eso, el tema de los calambres no viene por un tema de calentar o no. Al final es un tema de hidratación, de sobrecarga muscular. Y bueno, hace que el músculo ya llegue a un punto que esté colapsado y se termina acalambrando. Pero bueno, es algo que aunque se está trabajando y se estudia y todo, no es una ciencia exacta. No, porque cada ciclista es un mundo. Hay ciclistas que pierden más sales, otros que necesitan beber que tenga más isotónico, más sodio, cada persona es un mundo. Por eso, innovaciones como la que comentábamos la semana pasada, de ese dispositivo que te va analizando el sudor y te va diciendo el estado de deshidratación que para los profesionales puede ser una buena manera de evitar los calambres. Sí, y como el cuerpo humano también no es una máquina, aunque esté todo controlado, saben las sales que tienen que tomar, saben el líquido que tienen que tomar, hay veces que no alcanza. No alcanza y los corredores se siguen acalambrando y lo seguimos viendo. Vamos con la siguiente que dice, ¿las bicicletas All Road no serían lo más cercano a una bicicleta de ciclocross con rueda de carretera? No, porque es que la geometría de las bicicletas de ciclocross ya es completamente distinta, sobre todo la caja de pedalier está más elevada, ya que, como sabéis, en el ciclocross hay obstáculos, hay que saltar, luego también la distancia entre ejes es más cortita, porque buscan que sean bicicletas más reactivas, en cambio en la All Road estamos hablando de un concepto más relajado, que permite una conducción en todos los terrenos para cualquier tipo de ciclista. O sea, estaría más cerca de una bici Endurade con más paso de ruedas, o sea, o una Endurade, ahí está, porque al final mantienen más o menos unas geometrías similares a lo que era la Endurade, pero siempre llevando un paso de ruedas un poco más ancho para poder tener esa elección de los caminos que queremos ir. Y vamos con la última pregunta, que es del vídeo de entrenamiento Z2 y dice, Sebas, ¿es recomendable usar pedales con potenciómetro para bicicleta de montaña? Sí, si tenés pedales de montaña con medidor de potencia, la verdad que van bien, no es que sirvan siempre, sí, bueno, sirven para poder tener unos datos, saber más o menos cómo se comporta en la montaña, los datos son diferentes ya que es sube y baja, sube y baja, es algo que hagas una subida larga, pero sí, se utiliza mucho para el tema de mejorar, saber cuáles son nuestros límites y otras cosas, pero, bueno, es un instrumento más para poder mejorar aquellos que quieran realmente, digamos, hilar un poco más fino, si no, no sirve realmente de mucho, llevarlo por llevarlo sin tener un plan de entrenamiento o un objetivo claro, realmente no va a cambiar nada. Y hasta aquí el programa, pero antes de irnos, hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro, y os quedo a recomendar algunos libros, los que tenemos en GCN en la web están muy bien, sobre todo el de dieta verde, es muy interesante, pero además ya sabéis que el ciclismo es cultura también, y hay libros muy interesantes como el de Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, es una historia, bueno, desde el 1909 hasta la actualidad, con anécdotas de grandes ciclistas y grandes momentos del Giro de Italia, sobre todo sus inicios muy interesantes, y este libro os lo recomendamos, o también, eso no estaba en mi libro de historia del ciclismo, de Marcos Péreda, es un libro, pues, con también anécdotas de la historia del ciclismo, que relacionan, pues, grandes ciclistas como Merckx, Fausto Coppi, con Charles de Gaulle, Frankenstein, o incluso Gabriel García Márquez, así que, bueno, ya sabéis que os recomendamos aquí siempre cosas nuevas. Bueno, una cosita para que vayan también leyendo, así que hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así, como siempre, pulgaré hacia arriba, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!